Si esta soberanía decide que puedo servir a México en el programa contra la justicia, actuaré siempre con ocasión y con mesura, con convicción y con prudencia, con determinación y respeto a absoluto al orden legal. Mi único compromiso es con la verdad y la justicia. Mi único compromiso es con la Constitución y es con México. Muchas gracias. ¿Qué contradictorio, qué desafiante, qué indignante es que además de haber quedado en total impunidad, ahora se le quiera permear con uno de los máximos cambios? ¿Qué va a hacer la Corte cuando la Comisión Interamericana sentencie por haber preparado un operativo la noche del 3 de mayo y concluya su responsabilidad de grandes devoraciones a los derechos fundamentales a uno de los cuerpos integrantes de la Corte si ustedes lo votan? Corresponde, sin embargo, a este pleno la calificación de la identidad subjetiva de los perfiles integrantes de la Corte en la Corte. Y esa calificación se realiza desde la comparecencia de los integrantes de la Corte en la Corte en la Corte en la Corte en la Corte. Apelar a la condición individual de cada senadora o senadora en esta decisión y exigir al mismo tiempo a nuestras bloqueos partidarios o grupales. Porque esta decisión tendría que proponer a Medina Mora es un mensaje de cinismo extremo. No abona para nada de la reconstrucción de la credibilidad. Nunca en la historia de este país un aspirante al ministro de la Suprema Corte había sido tan cuestionado. Más de 52 mil firmas de académicos, investigadores, organizaciones sociales, cineastas, activistas, ciudadanos en general. La unanimidad de los analistas políticos más prestigiados del país. Y en un hecho inédito, esta carta de magistrados pidiendo que al Senado reconsidere su decisión para que el nuevo ministro no sea elegido por negociaciones políticas, sino por su propiedad. ¡Ay, que de demasiado! Vendrán tres candidatos a ministros, desfilarán por esta tribuna como si estuvieran en igualdad de condiciones. Ellos mismos se prestarán a dibujar una competencia que jamás existió. Porque el presidente de la República, en esta tercera, decidió desde el principio y dijo a quien peña. Peña quiere al licenciado Eduardo Medina Mora. Peña necesita a Medina Mora en la cárcel porque está construyendo su impunidad transeccional. Lo defendió desde Londres y dijo cuál era el cuento. Cuando hipócritamente se asinceró, reconociendo que México estaba aplacado de desconfianza. Por supuesto, mi voto no contribuirá a ser ministro a Medina Mora. Con el resultado de la votación se designa al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ciudadano Eduardo Tomás Medina Mora en la cárcel. Comunique esta designación al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Gracias.